...había quedado pautada hace algún tiempo en el Consejo Deliberante, ¿verdad? Sí, tal cual lo reina la última ordenanza, a partir del segundo semestre de una actualización automática. Hoy venimos a informar justamente la nueva tarifa plana, que en realidad entra en vigencia para el bolsillo, digamos, del pasajero, a partir de más o menos 15 días, que se homologa en sube, pero obviamente la cláusula establece que el 1 de julio debe informarse de los costos de la tarifa de colectivo. ¿Cuál es el costo? 29,85% que es un marcado, 18,5% de aumento en el primer semestre. Siempre se aclara que es un porcentaje menor en relación a toda la gente que utiliza el colectivo, aquellos que pagan la tarifa plana. ¿Usted cree que ese porcentaje se seguirá achicando para justamente aquellos que se hacen frecuentes? A ver, en el último año los índices más grande alrededor del 23%, el 24% viene pagando la tarifa plana y el 76% tiene algún tipo de descuento. La verdad es que ha ayudado mucho desde la llegada del sube la venida de los tributos nacionales. La verdad es que un gran porcentaje, alrededor del 42%, se engloba dentro de alguna de las categorías nacionales, por lo cual ha venido a beneficiar justamente el hecho de poder tener unos beneficios. Además de los pasajeros frecuentes, tenemos que recordar también que la bus por la lanza se contempló en los 20 pasajes, con un descuento del 10%. Así que esperemos que por lo menos se mantenga el porcentaje de alrededor del 25% de los que solo pagan en la tarifa plana. Marisa, uno de los puntos que se analizan es los pasajeros por kilómetro para el aumento. ¿Ha ido bajando, se mantiene, ha aumentado? ¿Qué número tiene? La caída de los pasajeros fue en el último trimestre del año pasado. Después el monitoreo de este semestre viene más o menos parecido por un alza del 1 o 2%. No es significativo, pero no hemos tenido una caída mayor en la que se había pronunciado en el último trimestre del año pasado, que bueno, todos ustedes saben, en el último estudio de costos, ahí se había visto la baja de pasajeros, pero bueno, también tenía que ver con una cuestión conjuntural importante de la economía. ¿Y qué más entra en ese análisis? Los costos fijos básicamente son irrevocables, son los que tienen que ver con el transporte. Corruptible es uno de los factores, o el factor más importante a la hora de retocar la tarifa, y después los neumáticos y otros... ¿Suelto de choferes también? Sí, sí, por supuesto, la paritaria de UTA también, que ya está contemplada dentro de esta actualización. Y después, te repito, el tema de los costos fijos, cómo es el combustible, es una variable importante, en donde el municipio ha tenido diferencia en que subsidiar un porcentaje para que el impacto no sea tan fuerte. ¿Qué pasa con aquellos pasajeros de tarifa nacionales? ¿Cuáles incluyen los pasajeros? Los pasajeros con tarifa nacionales tienen un 75% de descuento, obviamente siguen incluidos, y son aquellos que tienen un bonotributo social, algún tipo de embarazadas, personal doméstico, ex-veteranos de Malvinas, jubilados y pensionados, todos aquellos tienen un descuento del 55% y se mantienen. Marico, a ver, en la última actualización de las tarifas, en el tema de la SUB, para no colocar dicha cuestión, se había retrasado, tuvo quizás alguna adecuada por el tema de los precios y la actualización. Recién había mencionado un tipo de titulados, ¿puede llegar a reclamar esa cualidad? A ver, creo que va a tardar menos, el año pasado también tuvo tarifa o actualización a mitad de año, tardó menos que la actualización o la ordenanza del fin de año, porque por una cuestión internacional, muchos distritos actualizan su tarifa en diciembre, o sea que en enero o febrero nació un servicio que está en el proceso de actualización de muchos distritos actualizando, en este caso el plazo va a ser menor, va a ser como en julio del pasado, no más 10, 15 días.